El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Que será el encargado de establecer acuerdos con quienes queden fuera de la contienda por la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas. En pocas palabras, será el responsable de la llamada operación cicatriz. Sin embargo, su capacidad de negociación la han puesto en duda los adversarios. Aseguran que José Ramón es un hombre poco social. Corto en la interlocución. Incluso lo tachan de soberbio y falto de empatía con los morenos. Con esos antecedentes, lo consideran incapaz de convertirse en el líder que busca la cuarta transformación en Tamaulipas. Porque en este momento, Morena necesita un liderazgo real. Un hombre comprometido con la cuarta T. Sin aspiraciones políticas en el corto plazo. En pocas palabras, una figura con proyecto que ubique al partido como tal. Y para eso, a José Ramón Gómez Leal, dicen, le falta mucho. Por lo pronto, sus seguidores andan encuerdados. Ya lo ubican en la dirigencia estatal y hasta como futuro candidato. El sentimiento de afecto es entendible, pero deben aterrizar a la realidad. Y si Dios no quiere, santo no puede.